Estuve buscando la mejor manera para expresar lo que es En cuanto te quiero, en cuanto te amo, en cuanto te amo Quieres solo para mí, no tengo palabras, ni lejas irás Si te tengo junto a mí, que te amo, te amo Quieres solo para mí, que te amo, te amo, te amo Y que tú eres mi sueño, te amo Y que el tiempo se va volando cada que estoy junto a ti Tú sabes muy bien cuanto te amo, y que siempre te lo he mostrado Y es que tú sientes lo mismo por mí Noche tras noche, te sueño Extrañándote en mis brazos, como te tenía antes Pero sé que muy pronto te tendré Chiquitín Chiquitín Peña otra pieza, yo quiero decirte Que si no te miro, me pongo muy triste Tengo la certeza, de que serás para mí Caíz de cabeza Y que siempre te lo he mostrado Y sé que tú sientes lo mismo por mí